Es que Bárbara Solís trató de suicidarse. Ah, caray. Entonces fue bien serio. Muy triste, diría yo. Usted comprenderá que Santiago ahora no quiere que ella se vea en eso, hablando de su familia. Yo entiendo la posición de Santiago. Y yo entiendo que él no quiere involucrar a Bárbara en todo este caso. Pero yo tengo que hablar con ella. Sí, pero yo no sé si ella va a querer... ...que hablar. Dos palabras brisas nada más. Yo no creo que haya inconveniente con eso. O sí. Silvia. Silvia, yo entiendo que tú no te quieras ir de nuestra casa. Pero no podemos esperar un milagro. ¿Qué va a hacer un abogado por nosotras en lo que queda del día? No, yo no sé, no sé. Elisa, que me lo diga él. Silvia, por Dios, pero tú no escuchaste. Bonita, vamos a tener que ir. ¿No escuchaste lo que dijo el abogado de Margarita? A mí no me consta que el morigote ese sea abogado. Vaya usted a saber de dónde lo sacó la perdida esa. A mí nadie me va a sacar de mi casa por un papel. Ese debe de ser tu vez. Sí, sí, pásenlo. Sí, pásenlo, pásenlo, pásenlo. Gracias. Hola, maña. Él es el doctor Vargas. Él es el dueño del bufete que nos asesora en la publicidad. Mucho gusto, señora Tava. Mucho gusto. Mis hermanos, Lisa y Beatriz. Mucho gusto. Lamento que nos conozcamos en una situación tan penosa. Yo también. Le conté a Vargas que tu cuñada está a punto de sacarla de la casa. Eso es lo que ella pretende. Pero yo estoy dispuesta a impedírselo. Porque nadie nos va a sacar de la casa de nuestro padre. Augusto, si te vas a parar de esta cama. Oíste. Tú no eres un hombre que te estés escondiendo de nada ni de nadie. No te escondas. Tú estás acostumbrado a la lucha. A enfrentar las cosas. ¿Qué quieres, ah? ¿Tú le quieres dar gusto a Margarita? ¿Y ver cómo te destruye a ti y a todas tus hermanas? ¿Eso es lo que tú quieres? Tú no sabes el peso y la culpa y el dolor que está sintiendo Lisa por lo que te está pasando. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Tú crees que tu hermana sería capaz de hacerte daño? Pues no, entonces no le hagas daño tú a ella. Tú decidiste ser el hombre de la casa. Tú abandonaste todo por tus hermanas. No te traiciones ahora. No te conviertas en otro Jacinto Estrada. ¿Quiere decir que su señora se aprovechó del accidente que sufrió su esposo para hacer valer sus derechos sobre la casa? ¿Derechos que ella no tiene? Claro que sí. Es su esposa legítima. Pero es nuestra casa, Silvia. Es nuestra casa porque lo sabemos nosotras, porque fueron nuestros padres. Pero no olvides que es tan hombre de Augusto. Bueno, yo me temo que en este caso no es mucho lo que se puede hacer. No sé. ¿Qué opinas tú, Vargas? Tendría que ver los documentos de la casa. Y buscar la manera de probar que es una sucesión. Y que por lo tanto le pertenece a todos los hijos del Diputado Estrada. ¿Eso quiere decir que no hay tiempo para... para impedir que nos saquen de aquí? No. Si hay una orden de un tribunal, tendrán que acatarlo. Ay, Dios mío. ¿Qué no puede ser? ¿Qué no puede ser? Yo soy de aquí. Yo soy de aquí, no soy de aquí, no soy de aquí, no soy de aquí, no soy de aquí. No puede ser nada. Escuchen, yo sé que esto es muy difícil para ustedes. Pero hay que apegarse a la ley. Es la única forma de que algún día la podamos tener de nuestra parte. Señor, hay posibilidades de recuperar la casa, ¿no? Por supuesto que sí. Pero primero tengo que hacerle un estudio al documento original, al que dejaron su padre. Ay, no, señor, no, que no me entiende. Eso es demasiado tarde. Mi problema es hoy. Que cuando Margarita entre por esta puerta, yo le pueda batir a la puerta de la cara. ¿Tú me entiendes? Uy, Asilio, eso no lo puedes hacer. Ay, perdón, está en casa, en la casa de mi padre. Ayúdame, ¿sí? Yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer de la manera que pueda. Tú sabes que no te voy a dejar sola. Por favor, enfrenta la realidad de una vez. Hay que prepararse para entregar la casa. Papá, yo hago lo que puedo. Yo te ayudo en la medida de lo posible. Yo lo sé, Esmeralda. Yo no me quejo por ti. Es por todo. Ya el negocio no marcha como antes. Bueno, pero siento solo trabajo. Fíjate, hoy tenemos dos carros. Pura tontería. Cambio de bujías, una entonación. Que no se echa para adelante, ¿no? Y para colmo, mira quién llegó. El cobrador de la mensualidad local. Adelante. Esmeralda, disculpa. ¿Tú crees que me acuerdas que está tu calibrador? Que está en tu carja. Ah, sí, claro, agárralo ahí. Ah, bueno, lo que necesites. Tú me disculparás, pero... No pude evitar escuchar la conversación que tuviste con tu papá. Y sé que las cosas no están bien. Sí. Hace tiempo estaré el único taller por aquí, pues. Pero las cosas cambian. Y ahora tenemos uno en frente y otro más en la esquina. Sí, ¿no? La competencia. Sí. Y además, los cuerpos en los respetos son altísimos. Eso es justamente lo que quería hablar contigo. Dime algo, ¿tú por casualidad no habrás visto a unos tipos ayer hablando con tu papá? ¿Cuál? ¿El de pelo largo y el otro? ¿El catirito? Ese mismo, ajá, sí. Ay, bueno, ¿qué pasa con ellos? No sé. Yo lo único que te puedo decir es que... Dile a tu papá que te cuide a su tipo. Don Pedro anda apretado, puede verse pintado a caer en algún negocio peligroso. ¿Nadie como acá? No sé. Que se cuide. Solamente a eso. Cuídense a ti. Gracias. El doctor Vargas se va a encargar de todo, pero es necesario que colaboremos con él. Sí. Hoy mismo voy a iniciar los trámites para evaluar el documento. Les prometo que en cuanto tenga algo más conciso sobre el caso, me voy a comunicar con ustedes. Esta mujer no merece que la ley la arpare, doctor. Y mucho menos que se quede con nuestra casa. Tengo entendido que está embarazada. Sí. Está esperando un hijo que no es de mi hermana. Beatriz. Bueno, que lo sepa todo el mundo, que sepa la verdad, que sepan que es una desvergonzada. La legitimidad del niño en este momento no está en discusión. Si el hermano de ustedes no lo quiere reconocer, solo tendrá que probar que no es suyo. La verdad es que todo esto sería más fácil si el hermano de ustedes recuperara el conocimiento. Augusto está en coma. Y no sabemos cuándo se va a recuperar. Claudia, yo sé que estás muy preocupada en este momento. No quiero que te sientas sola. Tú sabes que... Quizás mis hijas esta tarde se queden sin el techo, Ignacio. Bueno, yo sé que te vas a negar a esto. No. Mira, mi casa es grande, me gustaría que... No. Gracias. Esto yo lo resuelvo con mis hermanas. Bueno, es lo presente de todas maneras. Solo tiene que llamar. Ya. Bueno, si ya está todo claro, me gustaría iniciar el estudio del caso hoy mismo. Entonces. Gracias por todo. Ya usted, de verdad, no vamos a hacer cómo pagar. No me preocupes. Yo siempre voy a estar a sus órdenes. Con su permiso. Bueno, no, acompáñame la puerta. Bueno, está salida, hermana. Oye. Tendremos que irnos a nuestra casa. Eso es lo que quiere Margarita. Ay, Dios mío. Silvia, por favor. No puedo creer que todavía no habrás los ojos. Nos tenemos que ir de la casa. Nunca, 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 de aquí nadie nos saca. No voy a entregar la casa. Cumple de mis sueños. Hazlo realidad. Daniel, ¿qué haces aquí? Caramba. Que si te hace una pregunta. Hasta pareciera que no me tienes miedo. ¡Gracias!